Sábado, 7 am de la mañana, y como siempre, llega la mamá de Andrea, la levanta con una taza de leche tibia, ay si pienso que Andrea no se da cuenta de la importunada que es, de que alguien la tome en cuenta, yo siempre atrás, nadie me ve, qué lindo se ha de sentir, alguien que te quiere, que te ama, que te abrace, que te cante, ojalá pudiera tener algo así, pero creo que este no es un día como cualquiera, la mamá de Andrea le dice que se apresura a estar lista, que hoy es un día muy importante y especial para toda la familia, y es la ocasión perfecta para que uses ese hermoso vestido dorado que la abuela nos hizo a los dos por igual, pero como siempre, Andrea voltea a verme con cara desaprobadora, como siempre, todos los días, no entiendo, por qué me guardo tanto rencor. Y llegamos a la casa de la abuela. Creo que, ¿no se están preparando para lo que parece ser una boda? No sé, pero como siempre, mientras Andrea la peinan, yo permanezco como siempre a un lado, como si no existiera. Otro día más sin que me tomen en cuenta, no sé qué hacer, pero ya, estoy cansada, necesito actuar rápido, quiero estar ahí, sentirme parte de la familia, que a mí también me vistan, me abracen, me abracen y me quieran. Quiero ser parte de ellos, pertenecer, aunque para ellos soy invisible. Los diez siempre son iguales. Andrea, el centro de atención, y yo, nadie sabe quién soy. Ahora la mamá de Andrea le pide que vaya por un poco de agua al pozo, que claro que voy a tener que ir con ella. Y claro que me tiene que arrastrar. ¡Oh, yo estoy harta! Pensándolo bien, esta es mi oportunidad. Andrea, yo, solas en el bosque y junto al pozo. Solo esperaré el momento perfecto. Pensaste que ibas a estar aquí para siempre, ¿no? Molestándome. Una vez más, me deshice de las niñas caprichosas, de las niñas que tratan mal a sus muñecas, y en especial a mí. Una dulce y merecida venganza. No te preocupes, nadie vendrá a buscarte. Nadie se dará cuenta, porque yo tomaré tu lugar. Al fin lo logré. Al fin tomaré mi verdadero lugar. Una niña real, de carne y hueso. ¿Cómo que extrañaba este sentimiento de poder doblar con facilidad mis brazos y mis piernas? El sentimiento del viento golpeando mi cara. Este es el cruel frío que hace en este bosque. No recordaba que debía acostumbrarme nuevamente a caminar. No recordaba que fuera tan difícil. Controlar el equilibrio. No tambalearme. No caerme. Ok. Tengo que esforzarme por actor normal. Ok. Aquí me encaminaba a buscar natural. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se puede dar cuenta. Ok. Ahora tengo que ir a la foto. Contesta natural. Ya voy, mami. Ya voy, mami. Este ancho que me thấy. Yo creo que aquí te quiero. No veo. No veo. No veo. No veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.